Muy contentos de que estén hoy aquí presentes con nosotros, ya listos para lo que es el inicio de la gran traversía Mucumbarí. Es un evento que venimos trabajando desde hace tiempo entre lo que es Mucumbarí, Ventel y Mucumbarí, y Ultrabikes como empresa organizadora de eventos a nivel regional. Tenemos un evento épico, inédito, aquí en Mérida y a nivel nacional también. Tenemos dos eventos en conjunto, que es un evento de trekking o carrera de montaña, sumado a eso a un evento de ciclismo de montaña en pareja. Ambos eventos son en pareja. Y van a haber ganadores que suman la carrera en total, la parte de la carrera y la parte del ciclismo, en las tres diferentes etapas. El evento fue lanzado aproximadamente hace dos meses, y de una vez empezamos a recibir información de muchos atletas a nivel regional y a nivel nacional que querían participar en el evento. Antes de lanzar el evento ya había boca a boca información y había parejas que ya estaban queriendo entrar en el evento. Evidentemente tuvimos que hacer una selección de 30 parejas solamente porque la idea es hacer un evento piloto que sea referencia para futuros eventos que podamos lograr aquí en la Sierra Andina de Mérida. Los parámetros para seleccionar a los participantes, bueno, cada pareja mandó un currículo de cada uno de los dos atletas participantes y a través de ese currículo nosotros hicimos una selección técnica de las parejas que podían participar. El recorrido es bastante exigente y por ello no podemos dejar participar a cualquiera de los participantes. Tuvimos más de 60 solicitudes en un lapso de una semana para participar en el evento y como les digo, pues la comisión técnica tuvo que elegir solo 30 parejas. Tenemos 10 parejas libres, tenemos 10 parejas libres que suman entre las dos personas menos de 80 años de edad tenemos 11 parejas máster que son las parejas que entre las dos suman más de 80 años de edad y por último tenemos 9 parejas mixtas que incluyen una persona, un masculino y un femenino en cualquier edad esa es la distribución de las 30 parejas 10 libres o categoría abierta 11 parejas máster y 9 parejas mixtas tenemos un equipo de aproximadamente 60 personas entre lo que es logística, producción, audiovisual, medios, Mucumbani y Ultrabikes que estarán presentes en el evento acompañando a estos atletas y logrando los objetivos del evento que sea un evento que a futuro cubra todas las expectativas igualmente que cubra todas las expectativas para los atletas presentes y todos los objetivos del evento